Hola Buen día Mi nombre es Angel Freire Hace más o menos dos años en el trabajo donde estaba Hay unos excompaneros acá de la CegiLogic Empezamos a trabajar con aplicaciones Sensei y C++ Esas aplicaciones que hacíamos cubrían un montón de distintas necesidades, distintas partes del negocio Pero nos encontramos con la necesidad de extenderlas, desarrollar las conocidas de scripting y para la cosita se surgió todo un set de conocimientos de extender aplicaciones Sensei Python, que es lo que motivó esta charla Mucha de la ayuda que necesitamos para conseguir esta información la sacamos de la comunidad en Argentina o de gente que nos da una mano Entonces, bueno, surgió el tema para hacer la charla El objetivo de la charla es dentro de una aplicación que esté hecha con C o C++ poder ejecutar el código Python Python, la versión de Python la más común de las expandidas viene con una librería que ya permite hacer esto O sea, no estamos inventando nada nuevo o utilizar el mismo intérprete que usamos casi todo el mundo Y bueno, hay otras librerías para otros lenguajes de hecho, hay otras librerías también que utilizamos C esas las vamos a pasar un poco para arriba pero que sea las vamos a montar ese es el objetivo del lenguaje ¿Por qué intentaremos hacer esto? Hay muchas razones por las que uno puede querer hacer una aplicación o hacernos mágicos En particular, nosotros tenemos problemas con lo que era concurrencia necesitábamos compartir estado entre unos hilos distintos disfrutándose en paralelo o sea, no podíamos usar una solución asincrónica como Tornado o Twisted Entonces, decidimos que era un numérgico que tenga un soporte de trading completo se va más por hacer una nueva opción con algunas librerías de otra universidad se hacía bastante elegible teníamos resultados rápidos pero, perdíamos la posibilidad de extender rápidamente las aplicaciones O sea, lo que queríamos decir es cubriamos 90% de la aplicación o 99% de las necesidades de la aplicación no sé más más pero, siempre quedábamos un cachito de un caso muy específico de uso o alguna necesidad particular y la hacíamos compartir También, de las otras ventajas que notamos ahí es que no hace falta recompilar una aplicación o sea, nosotros entregábamos un cliente o alguien que subía las cosas a producción y no hacía falta hacer un nuevo release o una nueva versión para agregarle una funcionalidad muy chiquita lo que había sucedido a la noche a la mañana que se hizo para hacer y, finalmente, extender fácil muchas veces las necesidades de negocio no eran claves hacíamos un prototipo que ocurría en un caso y finalmente íbamos haciendo pequeñas modificaciones con Python hasta tener un conocimiento más grande y ahí sí lo pasábamos a hacer o sea, usábamos para hacer una herramienta más flexible que el lenguaje que estábamos usando que es el Python yo recién desnombraba que hay distintas implementaciones de Python hay una versión de Python que está programada en .NET hay varias versiones que están programadas en .NET hay una versión que está programada en .NET hay una versión que está programada en .NET en particular la que todos conocemos o solemos usar que viene instalada con Linux y que se baja del modelo de .NET es .NET obviamente está programada en .NET está disponible para muchas plataformas es un código por ahí un tanto confuso si no se lo pone a leer porque justamente dentro del código hay condiciones para cuando se está ejecutando en Windows cuando se está ejecutando en Linux cuando se está ejecutando en Windows cuando se está ejecutando en Windows X y cuando se está ejecutando en Windows X entonces le golpea ahí hay cosas un poquito confusas en el código pero lo cierto es que brinda una capa o una librería alto nivel que se puede usar desde cualquiera o sea, esto que vamos a ver ahora yo lo programé en Linux porque no sé que es lo que usaría pero también se podría hacer en Windows en Windows utilizando, no sé Microsoft Studio Microsoft Studio etc la librería de cPython lo que se baja del Python.org está compuesto de dos cosas un intérprete que es el programa que usamos que usamos Python y una librería y de hecho el intérprete en la mayoría de las introducciones utiliza directamente la librería de Python es decir que la librería que podemos usar para presentar nuestras aplicaciones es la misma que usamos o lo mismo que usa el intérprete todos los librerías este es el ejemplo de lo que les decía recién si ustedes se fijan en el intérprete de Python que tiene en su máquina y pueden ver las dependencias y las librerías que utiliza van a ver que seguramente utiliza la librería de Python en este caso está usando los 6 y se llama en el intérprete de Python y se ve como si me fijo las librerías contra el que trabaja el binario se ve la de Python en el caso de Ubuntu en particular porque me fijé porque sé que hay muchos yo también hablo de Python justo esto no lo van a poder ver porque Ubuntu decide que los binarios los que distribuyen decían que el binario de Python es compilado estáticamente o sea que no hay no está linkeado contra la librería de C pero también está disponible la librería de C una vez que instalan la biblioteca de Python así que ¿qué es la biblioteca? es la biblioteca que nos hablaba recién de python.com viene con una API completa para hacer casi todo lo que uno podría hacer en el Python y el número más un poquito más bajo el nivel imagínense que la librería está pensada para ser usada desde cero por lo cual es estructurada son todas llamadas y funciones y los objetos o las clases uno está esperando son métodos aislados que no están en una clase sino que uno trabaja sobre esos objetos que uno crea puede hacer de todo por ejemplo puede crear módulos puede importar módulos puede manejar excepciones en el lenguaje puede manejar excepciones tanto complicado se puede y puede interpretar código que esté como una constante dentro del código escrito en sec poco útil pero bueno a modo de ejemplo lo primero que vamos a ver es que no es la Mundo dónde se hace justamente eso el ejemplo trata de ser lo más conciso posible esto no tiene ningún fin práctico solamente identificar qué es lo que se utiliza cuando uno está trabajando con la librería del planeta ahora voy paso por paso pero este es un ejemplo muy simple que si yo lo oculto da hola hay un ejemplo en la salida como se lo cuenta el código para tener paciencia la primera parte que se permita era la llamada API Interest esa llamada lo que hace es hay una serie de funciones de funciones hay una serie de de objetos cargados en memoria al principio de de la ejecución de Python que son necesarios para ejecutar cualquier módulo por ejemplo si es .path se podría decir que son simples o sea solo hay una instancia si es .path en todo programa que está corriendo y es necesario iniciar el sauna antes de empezar a ejecutar antes de empezar a ejecutar el código Python el trabajo de hacer esa inicialización le va a otorgar la función de sí lo mismo con no sé los módulos más básicos el plugin también está disponible el módulo Sys tiene un montón de atributos dentro de sí mismos que son inicializados ahí que se leen en el tiempo de inicialización del programa de ese forma creativo o sea cuantos archivos puede abrir cuantos tics tiene que tener un tren de Python para cambiar de contexto y bueno o sea bastantes cosas más cuestión si uno quiere juntar el código Python siempre tiene que llamar antes empezando a crear ese Python a esta función ¿cuál es el problema? así como les decía que hay un montón de cosas que se van a hacer que son transparentes para nosotros porque hay una función que se encarga de limpiar todo eso la función en sí es simple y final es esa función se encarga de todos los objetos que se encargan a la memoria al principio todas las listas que se encarga de para que se encarga de que se encarga de que se encarga de buscar módulos y todo eso como nosotros no lo conocemos dejamos un montón de cosas dejamos un montón de cosas que no le hace daño a nadie pero estamos apareciendo entonces lo que dice la argumentación de Python al respecto es un comportamiento indeterminado lo cierto es que no va a tallear no va a romper el programa pero es una buena táctica es juntarlo y hay una versión de pfinalize es px que se encarga de terminar el proceso en el que estamos poniendo Python vuelvo al ejemplo y antes yo acá hice pfinalize 2,1,0 yo podría directamente haber hecho p exit 0 que se me hubiera encargado de terminar el programa y volver al estatus 0 simplemente esa es la diferencia entre las dos funciones perdón pfinalize que es como dirá pfinalize ahora en un rato voy a hablar de los mecanismos de arrascolecto que hay que hacer pero los objetos de Python tienen que que ser recolectados en algún momento pero siempre hay que dar una referencia o algo para saber para ir trabajando sobre ese objeto y marcarlo en el momento que hay que borrarlo porque hay que liberarlo como acá donde nuestro punto Pini Telares no tuvo ningún tipo de información de teoría de cinesis y no se hizo la misma biblioteca se guarda en un estado con información de esos recursos que se alocaron y pfinalize va a desarrollar la segura de esa información y se encarga de librarlo así que sí en definitiva es parte del tiempo de un trabajo hecho ejecutando el código que yo recién les mostré ejemplo que les mostré es la fuente web lo único que hago es una constante que ya está escrita en el código hay un montón de otras cosas que se pueden hacer yo le puedo pasar directamente un archivo y decirle bueno está en este archivo luego están las funciones de del interés de interactivo de Python para la literatura que se corre con un tipo de Python que incluso están linkeadas contra RITLAN por lo cual uno puede enviar de una PaxPay a todas las comunidades lindas de una consola también está evaluar como se yo evaluar código que sería parecido a ejecutar código solamente que el resultado de esa evaluación me lo devuelve o sea yo tengo una referencia si se la suma al entero resultante si se importe un módulo al módulo que importe y o sea bueno hay file hay distintas formas la documentación es bastante organizada si uno va a buscar las formas de ejecutar código va a tener una lista de funciones y si uno de acuerdo a su necesidad va a poder encontrar después al final están los links actuales esto es algo un poquito más complicado de entender todos los objetos que uno cree en C de Python son punteros a P-Object P-Object es un tipo de datos especial que tiene la prioridad de Python que cualquier cosa que se cree sea una lista sea un diccionario sea una clase que creamos nosotros sea un módulo o sea una función va a ser representada en C como un puntero P-Object ese objeto que uno crea o esa variable que uno crea el tipo puntero después se le puede pasar a distintos tipos de funciones que se encargan de ejecutar métodos como si uno estuviera en Python ejemplos de cómo crear un objeto P-Object por ejemplo yo tengo un tipo de datos una variable de tipo de datos long en C ejecuto create from long y el resultado es un objeto de tipo P-Object con el valor de la variable long que la había pasado yo tengo una lista o sea un P-Object que es una lista y con p-check me devuelve un boolean diciendo si es una lista o no es decir que yo si bien el tipo de datos que tengo en C no es muy informativo porque siempre va a ser el mismo sea cualquiera el tipo de datos que contenga en Python adentro ese tipo de datos yo voy a tener distintos métodos para ir controlando y utilizando las funcionalidades de esos objetos en Python ver si es una lista tomar una una lista de chars en C y pasados en Python controlar también una tupla ver si una aquí está contenida en un diccionario como se imaginarán la documentación agarra cada tipo de Python separa una página y dice todas las funciones que operan sobre ese tipo igual la comunicatura es bastante básica si uno quiere trabajar sobre tuplas todo empieza con ti tupl bien abajo si uno quiere trabajar con diccionarios y una baja y así hay muchos tipos de objetos en Python para real estos son los que vienen desde el ciclo del lenguaje Unions, Flow Unicorn, Cells, Operadores y otras todos tienen su set de funciones que operan solamente sobre ese mismo lo que decía recientemente esas funciones son las que harían el mismo trabajo son funciones que irán escribiendo código en Python si yo llamo una lista en el lenguaje una lista va a haber una función pilis que abajo que voy a poder controlar en algún p-object que representa una lista los tipos mas complicados son los estrabadores y los buffers que tienen funciones bastante mas avanzadas que son las funciones más avanzadas este es el segundo ejemplo es algo un poco más práctico en este ejemplo se toma lo que trato de mostrarse se complicó un poco es tomar datos que tengo en C los variables de C comunes pasarlos a Python ejecutar una función que en este caso es pop el método de un módulo apart y y devolvarse a ese set este es un ejemplo que uno podría tomar como para decir tomo variables de C de cualquier tipo hago operaciones altos niveles en Python sean o sea aplicado en una cinturada larga rl lo que sea y después las devuelvo a C para que se continúe el proceso este es un ejemplo completo y lo pueden usar para cualquier cosa ahora voy a ir linea por linea que es cada uno después si quieren podremos seguir en el software la primer linea creo que un montón de objetos de tipo pirofa yo les dije que con esto se puede representar cualquier cosa acá nos está representando un módulo una función dos variables los argumentos que deberán pasar una función y la respuesta de llamar a esa función o sea todo con el mismo tipo de datos en C en Python esto se traduce un montón de tipos distintos bueno bueno la función va a ser una definición los argumentos van a ser una tupla y la respuesta es un dato para verlo yo antes les había hecho que había un montón de fondos que se llamaba el código en Python una es que decían que importarse el módulo hay una función que importe los módulos donde yo le paso un módulo en la librería estándar o de lo que esté en C en C y se la voy a guardar de la variable que módulo o sea yo esa variable la voy a poner para referenciar al módulo 100 y getAtomitostring que es lo mismo que getAtom en Python de ese módulo dame la de la que va a ser una función en realidad para mí es transparente o sea yo estoy guardando un objeto P-Object pero después voy a controlar si eso lo traje lo puedo llamar disculpame no se pregunto porque cuando voy a importar más le están importando la librería la de Python la de Python exacto exacto y lo que me traigo a la librería es ahora controlo si se lo puedo llamar o no o sea si es una función esto en Python si tiene la función ishard pero en realidad lo que hace es controlar si tiene un atributo es que se llame yo viene abajo el juego viene abajo o sea que si lo puedo llamar genero dos enteros dos enteros dos enteros de Python si genero una cifra meto esos dos enteros la cifra y con esto yo voy a poder llamar la función es esto que hacemos por ejemplo en esta línea hago una llamada el coder sobre el objeto que es la función que ya me guardé con los argumentos los argumentos se pasan por una cifra hay una una versión de P-Object cal object algo que también me permite pasar un diccionario en caso de que yo pido pasar atributos que hago grave en la base de la cifra me guardo en una variable responsable vuelta en el tipo P-Object se usa para todo y después hay métodos en la librería de cPython que también lo pueden buscar en la misma página en el tipo de datos para convertir de P-Object a tipos de datos de c en este caso tomo la respuesta y la convierto en un tiflo pasándolo a . generalmente llamamos la función printf clásica de c para poder poner el resultado es decir este fue un caso completo de tener datos a c pasamos a esta Python que Python hará cualquier cosa en este caso fue una parada porque íbamos a ver un modelo más complejo pero ahí era de modo simple y guardamos el resultado devuélta al c para continuar con los procesos devuélta como es un ejemplo simple y en el que lo hacemos es imprimiento y acá viene la parte que nos preguntaban recién que el mecanismo de garbage collection simplemente hace Python es referenciado es bastante efectivo o sea muchas personas o sea muchas personas que tienen Python cuando no trabajan en Multiplane es gracias a esto muchos de los problemas que tiene con trabajar en Multiplane es gracias a esto ¿no? y acá estoy ¿cómo funciona la reference country? no sé si alguna vez tú la podemos usar pero básicamente yo cada recurso que aloqué en la computadora voy incrementando la cantidad de lugares donde lo utilizo o sea voy llevando una cuenta de quienes lo usan si yo sé lo que hace una función lo incremento una vez si una clase lo tiene como atributo lo incremento otra vez y cuando esa función o esa clase o lo que sea lo deja de utilizar lo decremento entonces ¿qué pasa? llega un punto donde voy a tener el contador de cuánta gente lo está usando en cero y ese es el momento donde esas funciones a las que estamos llamando se encargan de decir no lo necesito más libero los recursos de esa variable de lo que sea que se utiliza en este caso estoy usando dos funciones distintas la primera es que no son funciones son macros de ser la primera es pxdx que se encarga de primero controlar que el objeto que la variable que la estoy pasando no sea nula ¿qué pasa? con referes constings yo les dije un montón de lugares incremento un montón de lugares decremento uno siempre tiene lugares que tienen distintas salidas y por ahí no está seguro que controló todas y lo decrementó correctamente o por ahí alocó incrementó correctamente entonces puede llegar a ser caso de que tenga una variable nulo y uno queda que todavía se cruzando y la va a decrementar y en realidad hay un punto de decrementar en pre-object algo que está vacío y ahí bueno ahí tenemos un problema esa mancla lo que se encarga de decir es bueno si esto es si esta variable que está pasando no es nula decremento el contador de uso de esa variable si es nula bueno ya está ya se ha liberado ambas tareas habla ambas qué ved control hasta a final del contador de uso ese objeto Y si ya no queda nadie Lo matan para liberar Y no tienen un poco que liberar de algún momento O sea, hasta el merge De Python ¿Cómo se llama este proyecto? Un lado de los suelos Un lado de los suelos Hasta ese merge, cuando llegaba a cero En ese mismo momento se liberaba el objeto Desde el merge Se controla cada n En el tiempo Si hay algo puesto para liberar Y se libera en ese momento De hecho es muy común que si hoy en día Yo le pongo un destructor O un objeto Cuando lo dejo de utilizar O lo dejo de referenciar en código de Python No se le ejecuta ese método Si no recién cuando termino de Ejecutar mi programa O sea, cuando ya sale mi interés Bien ¿Se entendió más o menos cómo funciona el referentón? O sea, no sé si lo había usado O otras cosas Acá es bastante clave Y porque en cierre sí que es uno de los problemas De el multi-training de Python Uno de los problemas Más importantes que tiene El log global El interno de Python Es que Reflex counting Es muy difícil De estar seguro De si uno llamó A su fin de cantidad de veces A las cosas De distintos contextos Si yo tengo muchos threads Esperándose con un script Es difícil controlar Si Quien lo está usando Quien no Entonces La decisión que toma Python Es decir Bueno, solo me lo puedo dar en un thread Lo tengo que hacer en un tiempo Y ese es el que se encarga de incrementar O incrementar el log Hay un patch Para ese problema De los primer números Si no me equivoco Que lo que hace es Tener un log Por objeto Entonces Cada objeto Cuando se modifica Se modifica el computador Así que No lo está en uso Adquiere ese log Entonces ahí sí Se puede manejar De uno que trae Eso termina siendo más costoso Y haciendo más lento Por lo cual Se decide Decir Solo tenemos un thread Ejecutándose en cada momento Y Ese problema no está Con otras bremas Que vamos a hacer Un poquito más adelante Bueno Todo lo que expliqué recién Hay un extra De la historia Cosas que no estoy Dando en esta charla Manejo de excepciones ¿Cómo funciona Manejo de excepciones? Hay algunas variables Hay algunas funciones Que nos permiten controlar El estado Si lo último que discuté Es una excepción No lo puse porque Creí que no íbamos a llevar Manejo de excepciones Pero no sé cómo Vamos a hacer 25 minutos Bueno No tenemos slides Pero lo voy a explicar Con la medida De tema Tenemos funciones Todo en C Que nos permiten saber Si lo último que discutó Fue una excepción o no Y hay funciones Que dicen Bueno Si fue una excepción Devolvió a la excepción Con todo el back Que dice Todas las operaciones Y toda la información necesaria Para tratar De solventar O manejar Esa situación O esa excepción Que sucedió Eso sería Manejo de excepciones Lo que es un bitrading Si uno quiere Empezar a ejecutar Trades Desde C Que manipule objetos En Python Tiene que utilizar Funciones para manejar El Global Interpretation Locker Interpretator Locker Que es Un objeto Locker Que está compartido Por toda la BME de Python Y se tiene que utilizar Para todo O sea Si uno va a trabajar Sobre objetos Que creo Objetos de un copy object Que creo Que nos puede llamar A Finity Live Si o si Tiene que tener Un El Lock En el thread En lo que se está ejecutando En su código Si no Ahí si Es muy probable Que tengan un comportamiento Indeterminado Que les termine Causando un Suckold En el thread Lo que expliqué Recién De la relación Que hay Entre la elección Del problema De Gamma's Collection De Gamma's Collection Y El por qué No se puede Cerrar este log Y También La librería De C Python Tiene una Posibilidad Que es la De crear Un Centro Es decir Crear Un montón De Módulos CISPAT Mutin Y Main Diciendo Bueno En este Tengo tales Liderías En el path Que voy a buscar En este Tengo tales Otras Pero Aún Teniendo Instancias Distintas Distintos Y accesos A blogs Distintos Solamente Puedo Tener un thread Ejecutando En todo Mi proceso O sea Que no solucione El problema De tratar De tener Concurrencia Con la aplicación En Python Si uno Quiera De llegar Script Su aplicación En C Con Python Y su aplicación En C O sea Un más Utiliza Un triple Dime Sepan Que Esa Esa Parte De la Llamada De la Liderías En Python Va A Ser Un Pollo De Botella Y Todos Sus Tres Van Tener De Sincronizarse En ese momento O sea Hoy Por Hoy La Apia Está De Así Y Y Hay Bastante Grande De 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 hecho PP Es Otra Implementación Que Es Un Stress PPP Es Otra Implementación Que No Es Python Tiene El Mismo Problema Utiliza Reference Counting Entonces No Puedan Dejar De De hecho PP Implementa La API De Sepan Tienen Los Mismos Métodos Las Mimas Funciones Es Una Viveria Distinta O sea El L Y Y Y A G C C O Que Va C La Otra Milería Pero Tienen Las Mimas Funciones De hecho Tienen La Mitad De Las Funciones Que Son 90% De Los Casos Pero Tienen Los Problemas No Tienen Mucho Tread Tienen Reference Counting Es Más Rápido De De Ayer Que Me Dieron La Charla De PPP Y No Es Más Dijeron Somos Más Hay Información En la Página Sobre La Compatibilidad Que Vigilidades Tan soportadas Que Vigilidades No Puedo Nombrar Algunas Se Utilizan Para Desarrollo Web Bianco O Botel Lo Pueden Usar Tranquilamente Desde BIP Y Pueden Describir Módulos Conectadas API Que Se van A ZAPI Está Buena Es Una Opción Bastante Linda Las Supongamos Que Lo que dijimos Haciendo Tener una Aplicación En C Nada Que Ver Tiene Una Aplicación En Java Bastante Más Común En Las Empresas Que Trabajamos Hoy en Día Se Puede Agregar Una Capacidad De Scripting Con Python O Al Reves Se Pueden Escribir Módulos En Java E Importarlos Desde Python Para Esto Existe Python Que Se Estaba Desarrollando Dentro de SAN Se Estaba Descontinúan Desarrollos Oficial De hecho El Principal Desarrollador Está Buscando Soporte Para Que Siga Trabajando Básicamente Tiene Esta Librería Es Un Intrater Pueden Escritarlo Y Corrar Sus Programas En Python Tiene La Librería De Estándar De Python 5 Pueden Construir ¿Cómo Se Llaman? De Factor Que Permite La Implicación Entre Programas Escritos En Python Programas Escritos En Java Y Pasar En Python A Java Y De Java Python Constantemente Esta Implementación Está Basada En JVM Mecanismo Rache Collection No Tiene Ningún Problema Y Si Hay Multiploid En Real Pero Algunas Y Todas La Es Más Lenta De La Que Tenemos En Nuestra Trabajando Igual Están Trabajando En Problemas De Performance El Tema Es Que En Java Si Trae La Da Vinci Engine Que Es Un Módulo Bajo Nivel De La JVM Para Implementar Todos Los Lenguajes Dinámicos Que Uno Quiere Implementar Hilton Hilton No sé Si Fue Anterior Surgió Muy Poco En Es En Es En Entonces No Lo Utilice Cualquier Beneficio Que Se haga Para Implementar En Hav Hilton No lo aprovecha Lo tiene que Complementar Ellos Mimos Y La Otra Opción Que Tenemos Es Iron Python Que Es Para Correr Python En .net Y En Aplicaciones En Que También Es Una Implementación De Python Que Está Programada En Sijad Y Utiliza El Dynamic Language Ranking Esto Es Algo Así Como Lo Que Es Parrot Para Los Lenguajes Interpretados Comunos Que Parrot Es Una Veme Que Puedo Utilizar Cualquier Lenguaje Sea Python Ruby Perl Para Implementar El Lenguaje Propiamente Hecho Y Compartir La Base De Código Que Hace Lenguaje Dinámico Código Tomó Esa Idea También Tomó La Parte Lideral De Da Vinci Y Trató Hacer Dentro De La Implementación Del .net Que Siempre Corre Sobre Un Lenguaje Común Tanto Código Rays Char O Lenguaje Que Llaman Nanguage Rante Implementaron DLR Dynamic Nanguage Rante Que Temas Interesados Obviamente Corre Windows Bien En Linux Con Mono Prometen que Corre Pero Mis intentos Fueron Bastante Pobres Hay Que No Tampoco De Mucha Importancia Y Eso Lo que es Interesante Porque Es Mucho Más Fácil Hacer La Interfaz Entre Un Programa Escrito En .net Y Llamar A Llamar Sampai Creo Que En Nuestra Tornada Presentación ¿Alguna Pregunta? Yo Quiero Preguntar Digamos Que Además De Las Funcionalidades Para Multifreading En Que Otro Caso Si Hay Algún Otro Caso Donde Digamos La Utilización De Funciones De Python Sería Digamos Recomendable O Que Podría Dar Un Toque Sin Sin Afectar Digamos Por Ahí La Eficiencia DC De Dar Una Ayuda Importante Digamos O sea Lo Más Importante Es El Tiempo De Desarrollo Al Menos Yo Y Creo Que La Más De La Conferencia Nos Suntimos Más Cómodos Trabajando En Hay Tenemos Resultados Más Rápidos Si Uno Tiene Que Empezar A Implementar Es Resultados Grandes En C Van Hacer Más Hora De Trabajo Y Seguramente Va Haber Más Líneas Si Volvemos A este Ejemplo Esto Es Solamente Para Llamar Una Función De Pogue Un Modulo O sea Que Quir Poder Ser Siempre Más Largo Al Ser Más Largo Es Más Proposo Horrores Entonces Hay Un Contato De Ventajas Relacionadas Con No Sudo Dinah Para Trabajar Un Lenguaje Más Alto Nivel Nos Da Menos Tiempo Desarrollo Resultados Más Rápido Menos Tiempo Desarrores Esa Sería la Una Claro Yo te preguntaba En este sentido Por ejemplo Cualcular La Potencia Uno Pero ¿Puedo Hacer Para La Librería Matemática Standard C En este sentido Son menos Para Hacer Yo te preguntaba Porque A veces Usar Python Puedo Lo que sé Tengo Que Hacer Pero Cosas Más Complejas Como Manezco De Multitrena Yo te preguntaba En ese sentido ¿Qué Otras Cosas Complejas Puedo Hacer ¿Qué Otras Cosas Complejas No sé En realidad Yo siempre Lo sé Para Escribir Las Cosas Complejas Por General Vienen Del Los Requisitos Que Haga El Programa Cuando Dijeron Que Haga El Programa Era Una cosa Y Cuando Querían Pero Pero No sé Después Hay Muitas Cosas Pero Uno quiere Tomar Ventajas De un Módulo Que Ya está escrito En Python Quiero Usar Resultados De NumPy Desde C Por ahí Lo dije Que Pizar NumPy Python NumPy Y De NumPy De La Resulta Que Pasa Por C Es Una Posibilidad Hay Tenería Que Pueden Hacer S C Pero Siempre Todo El Beneficio Del Desarrollo Es La Parte Más Dinámica De No Dinámica Del Desarrollo Desarrollando Uno Y Mirando A Su Lá Dos Un 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 Una Pregunta El Otro uso Habitualmente Es Desarrollar En Python Y Usar Libre Días NC No Si ¿Ustedes Hicieron Una Comparación Como Para Ver En Que Caso Tienen Más Sentido Ser Una cosa Hay la Otra Por lo General C Y Esto se Aplicado Casición Los lenguajes Por bajo nivel Te dan Mucha Más Ventajas Con Los Problemas De CPU Que De Entra Y Salida De Datos Si Yo Tengo Un Problema Que Que Requiere Mucha Conticular Muchos Datos O Interpretar Muchos Datos Y Hacer Distintas Operaciones Seguramente Sea Mucho Más Beneficioso Para Mi Programa Hacer Un Pequeño Módulo En C Que Se Pueda Llamar De Python Y Seguir Ejecutando Un Instagram Python En Cambio Si es Un Problema De Entra Y Salida De Datos No Hay Ningún Tipo De 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 Que Seguimos Más Tienen Cosas Como Boost Acido Que Son En El Mejor De Los Casos Feas Son Muy Eficientes Pero Mucho Más Complejas De Usar Entonces En Que Caso Se De Al Reves En Caso Donde Tengo Que Hacer Al Computacional Que Que Hacer Lo Particular Un Cuento Al Colis Morral En D Lo Harían C Harían Mow Y O Ya No No Se Hacer En En ese caso Se Utiliza La misma librería Solamente Que Hay Una Forma De Exportar Las Funciones Para Que Las Calculos Fuertes En C Compilados En Una Librería De C Y Después Que Python Continuar Escutando El Código Más Simple Si Es Es Lo Mucha Parte Del Procesamiento Es Sumar Búmelos Es Eficientes Pero Si son Grandes Se Complica No Necesariamente Pero Puede Hacer Complica En Esos Casos Podrís Un Lenguaje Más Contivel Con Acceso A Librería Que Por Ahí No Están Con Desempat Te De Una Semicción Más rápida En Ese Caso Por Ahí Tiene Sentido Volver A Hacer Toda Una Aplicación En C Hacer Solamente Esa Función Computacionalmente Costosa En C Exportar Esa Función Aparte Que Ya No Tiene Que Seguimos De Python Es Una Fórmula De C 8.000 Es Tiene Tiene Tiene